Bienvenidos al canal Fit Fornes, recuerden suscribirse y compartir, aquí entrenadas con Yadirán Ugas, tu entrenadora personal. Sean bienvenidos todos damas y caballeros a nuestro canal Fit Fornes, el canal que trabaja en pro de tu bienestar. Vamos a mostrarles una rutina de cuadriceps para fortalecer la parte anterior de nuestro muslo o cuadriceps. En el cual ustedes van a ejercitar y contraer todas las fibras musculares necesarias para tener un incremento muscular para nuestras piernas. Para utilizar las extensiones de cuadriceps en la máquina debes asegurarte de que tu espalda esté apoyada completamente en el sillón. Cuando trabajas los cuadriceps en la prensa debes asegurarte de no extender por completo la rodilla al momento de subir y cuidar los pesos. Al momento de realizar este tipo de sentadilla asistida debes procurar que la barra no la apoyes en el cuello sino en el trapecio. Durante los lunge con barra o zancadas lo que tienes que hacer es pasar la barra por debajo de tu cuerpo y apoyarte en tus cuadriceps para subir y bajar. En este ejercicio vas a tomar una mancuerna con ambas manos y vas a realizar sentadillas frontales. Procura que el peso que utilices sea el adecuado. Para trabajar estas sentadillas debes llevar tus rodillas a un ángulo de 90 grados y subir. Trata de hacer todo el esfuerzo en los cuadriceps y contraer tu abdomen. Con la rutina espero puedan mantener lo que es la técnica en cada uno de los ejercicios que se muestran. Cuidando lo que son los ángulos de lo que es la rodilla. Por ejemplo, si hay algún ejercicio que involucre la flexión de la rodilla, debemos llevarla a 90 grados y luego subir para que así lo que es la contracción muscular tenga el beneficio del ejercicio.